Conilingus Que se me oirá Como promesa un poco floja pero Ya sabes Los accidentes ocurren Créanme que el primero que Alza su puño y irrita ¿Por qué? Cuando ocurren esas cosas Soy yo, además el de Tomogashi Estaba muy interesante Estaba contento, estaba de buen humor Y ya sabéis cuando estoy contento de buen humor digo más tonterías Pero que Creo recordar que dije un par de Cosas divertidas Sí, puntúo mis propias reacciones Sé cuando estoy solo y cuando no, no es difícil de darse cuenta Pero, ah, una pena La verdad, una pena En el futuro, si vuelva a ocurrirme Y no me doy cuenta, esto ya lo he dicho algunas veces Lo vuelvo a racionar Porque yo lo primero que quiero es Que vosotros lo paséis bien, aunque tenga que engañaros Yo si os engaño, os engaño bien Os engaño Para que nunca os enteréis de que os he engañado Esa es la buena mentira Y bueno, lo dicho chicos Voy a estar Si me veis todo el rato mirando aquí ¿Veis donde estoy mirando? Es la barra del micro Que se mueve Es así cuando hablo Si me veis Los siguientes días un poco obsesionados así Es porque estoy mirando todo el rato eso, ¿vale? Mientras eso se mueva Me escucháis Comencemos con el capítulo del furro Donde nos quitan a la Rantalia Así que supongo que ya a nadie le interesa este anime No hay una loli Por lo tanto Ah, para que seguimos viéndonos Pero vamos a continuar Puede que aparezcan más, quién sabe Puede que la rescaten rápido, quién sabe Estoy un poco dormido ahora, ¿vale? Lo notaréis también Cuando estoy Lo dijo Dijo lo que un hombre debe decir Se ha mordido el labio, ¿eh? Nos ha faltado A lo mejor Un primer plano Mientras Se ve esto Pero Tranquilízate Sí, a ver Es que Es para estar preocupado La verdad En serio Por un momento Oh, Firo Por un momento Mi mente enferma Quería que esos ruidos Los estaba haciendo Rantalia Y me estaba preguntando ¿Qué cojones le están haciendo? Claro, está en nivel 1 también Firo es un pollito Literalmente acaba de salir del cascarón Wow Por cierto, el opening sale mucho Tortuga todo el rato, ¿no? Es como, ¿eso ya ha terminado? No enseñan nada de lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Me está gustando, ¿sabéis lo que más me está gustando? Mira, esto sí es de lo que está ocurriendo ahora, ¿vale? Todo esto parece que está bien. Pues miradle una parte buena a esta segunda temporada. Es que los demás héroes del arco, de la lanza y tal, no están saliendo. Vamos a verles lo positivo. Hicieron algo muy raro que podía haber salido muy mal y nos salvaron. Bueno, en este punto, la teoría que tenía de que estaban cerradas porque en realidad era una psicópata de asesina, ya no está. Sí, es un enemigo. Lo habéis captado rápido. Claro, como ha estado encerrada, a lo mejor ella no sabe que están atacando a su mundo también porque estaba encerrada. De ello, ella es muy mala para hacer táctica, ¿no? Solo puede matar monstruos. O sea, que ir a los otros mundos a matar héroes, ella no valdría para eso. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad, ¿no? La han encerrado justo... Pues alguien que no le gusta andar. Del barco. Ahora buena combinación con la de la caña de pescar, barco, caña de pescar. Mira, otro peluche, otro peluche para que los japoneses compren y pongan en sus camas. Buscando. Oh. Es verdad Ya ni me acordaba de eso ¿Por qué no has intentado Absorber más cosas de Rantal Y a lo mejor Es un escudo que subía de nivel más Aunque, ¿qué cosas de realidad Ya podría absorber? Empieza la cosa por el C-Turbia, ¿verdad? ¿Me va a crear un familiar? ¿Qué va a hacer? ¿Un peluche como... Vaya? Oh Hablando de crear peluches Para que los japoneses lo compren Sí, sí Idénticos Ok Son buenas noticias Pero un familiar Con los pelos de Rattalia Y la sangre de Naofumi No es, técnicamente hablando Un hijo de Rattalia Naofumi Acaban de tener un hijo De una forma Muy rebuscada Pero un hijo Que un tipo joya de esos Ah, pues no Es un conejo gigante No lo ve venir Desde luego Tremendo conejo tienes Ahí, eh Ah, es el filo de aquí El filo, digo La reina cataplancas Cataplancas Ahora lo pongo a hacer El furro del escudo Sí ¿Aofu? Sí Literalmente Quiero ver su arma Es un barco Ya lo vamos a arreglar En el mismo capítulo Ya vamos a rescatar A Rattalia De nuevo Ah Mira lo que era el barco Parece una salsera Parece un bote de estos Donde le echan la salsa Para las comidas Ponle un nombre Así tal acaso Mejor El supuesto genio Guerra civil Me encantan Las trampas Bastante útil Este señor La verdad Hombre Quería familiares Y esto Parece bastante útil La verdad Vaya Puro malo Trato La pobre Firo Ese señor Ese señor A lo mejor Se está buscando Que lo maten Tremendo Tremendo faros Farolazo Faros Para destruirlo Para destruirlo Típicos políticos No son ellos Los que quieren Destruirnos Nosotros No son ellos No Ataquemos primero Antes de que nos destruyan Naofumi Su gente En el otro mundo Los atacan Esto que es Vaya 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 Van a encontrar Afilo Hombre Como Como lo vea Dándole Latigazos Afilo Vaya Vaya Ah Mira Se compadece Let's go Let's go Vamos Menos más que Es que lo voy a torturar Por eso digo Torturar A ver Coño Están Maltratando A un ser querido Dar miedo No es lo que Das Es un sentido Muy normal El tipo Que Que está Cinco minutos De Entrar a la cárcel La ley No vale Tiene pinta Tiene pinta ¿Queréis Destruir Esa jaula Ya Tiene pinta Dos Tiene pinta Tiene pinta Tiene pinta Tiene pinta Ah, vale, lo estoy destruyendo. Quería que se había activado o algo. Digo, ya verás tú, que nos matan a Firo. Claro, Firo, como es un monstruo, ha cambiado porque en este mundo no existen, ¿no? Pero bueno, ¿qué frase más bonita ha soltado a Nofumi? Mirad, es un cadáver. Es un cadáver, está hablando. Un poco de tortura al viejo estilo de Nofumi. Y luego se caga encima, ¿no? Nofumi. 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 Al menos hasta los próximos 70 años no Porque morirse de viejo es inevitable Es nuestro hijo Rap The Rap Talia ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No tiene nada Sí, ¿no? Vale Le ha desaparecido lo de la esclavitud, supongo O sea, el rap El familiar que le han hecho a Naofumi Es un poquito más un tranquilizador Porque a lo mejor Naofumi Se movería mucho más radical Y mucho más descuidado Descuidado Y claro, de una forma Han tenido que crearle algo para tenerlo tranquilo, ¿no? Para que sepa que Que Rap Talia está bien Porque si no Pues seguramente Usaría el escudo del odio En línea recta Hasta encontrar a Rap Talia O a quien le haya hecho daño a Rap Talia Hay mucho espacio aquí en el ending Hay un postcrédito No vayáis ¿Por qué os vais? Que hay un postcrédito Aprovechad para darle me gusta al vídeo Anda Un ending dedicado a Un poquito a la Amistad, ¿no? Entre Filo y Rap Talia Ese rollito de De hermanas, ¿no? Que traen Ok Ok Tenemos a Loli Rap Talia Esas miradas que matan, ¿eh? El héroe de la katana O el vasallo O como lo quieran llamar Bueno, capítulo terminado, gente Gracias por verlo conmigo hasta aquí Nos vemos en el siguiente videito Cuídense Y chao Un poquito const kolem Música 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 ¡Gracias!